Voy a leerle la siguiente noticia, dice Sánchez iguala la reunión con Junts a las de Aznar con ETA. Atención, dice el presidente del gobierno hizo una comparación que levantó la polémica inmediatamente. Asuró no entender las críticas del Partido Popular con el mediador porque el gobierno de José María Aznar se reunió con ETA en Suiza. Me llama mucho la atención que la derecha haya puesto el grito en el cielo y se haya dado golpes en el pecho por la reunión con Junts. Si uno mira hacia atrás en circunstancias mucho más difíciles, en negociaciones muchísimo más complejas que afectaban a la violencia y el fin del terrorismo, recuerdo al gobierno de Aznar reunirse en Suiza con una banda terrorista, en este caso ETA. ¿Ustedes se creen que es normal que este señor diga eso? ¿Es que Aznar negoció con los terroristas para meterlos en el gobierno de España y para condicionar, romper la constitución y dar un golpe de Estado? No, con los terroristas has negociado tú para romper España, no Aznar. Y ahora con los golpistas, cualquiera de ustedes. Bueno, yo creo que si el propio presidente del gobierno está igualando las negociaciones de Aznar con ETA, las suyas con Junts, ergo Junts es igual a ETA, ergo Junts es un partido terrorista. Con lo cual el gobierno español se está reuniendo con terroristas. Y recuerdo, corregidme si me equivoco, que hay un juez que ha condenado o los tiene estas señores imputados por terrorismo. Si hasta el propio presidente del gobierno lo está haciendo y lo está declarando público, pues nada, blanco y envasija a la cárcel. Claro, no está igualándolo, no dice que Junts es igual a ETA, pues hala, para la cárcel. Bueno, como está ahora en juego el relato, y se quiere recuperando un poco lo que decía antes con respecto a Hamas, hay que destacar la encuesta que se ha hecho al pueblo palestino y cómo ha potenciado Hamas su presencia y su aceptación. El 60% del pueblo palestino está de acuerdo con Hamas. De hecho, lo hemos visto en las imágenes, con respecto a paseando a esos cadáveres que se estaban vejando y demás, estaba todo el pueblo palestino, no estaba protestando, al contrario, estaba participando de esa fiesta y se han alegrado muchísimo. De hecho, el líder de la autoridad palestina, el señor Abbas, está en mínimos históricos ahora mismo. Así que, con respecto al relato, eso de separar a los palestinos de Hamas, cada vez se lo tenemos que creer menos. Porque lo cierto es que cada vez los palestinos están más identificados con Hamas. Bueno, yo lo primero que quiero decir que es que evidentemente todos los gobiernos se han reunido con ETA. Pero en concreto, en esta precisa cuestión que estamos hablando, que son las reuniones que se hicieron en dos sitios, en Argelia y en Suiza. Y estas reuniones de Argelia y de Suiza, evidentemente, sí hubo un mediador, evidentemente. Pero la consecución eran otros fines. Yo, evidentemente, no me hubiera reunido con ETA jamás. La vía policial era la única, o incluso otra, que había que haber acabado con ETA. Pero bueno, todo esto, muy bien. Pero es que lo que estamos aquí es rindiendo el Estado. Estamos acabando con la unidad nacional, con el artículo 2 de nuestra Constitución. El artículo 14, referente a la soberanía nacional. Estamos rindiendo lo que representa el Estado directamente a través de un mediador que es un colaborador directamente de las organizaciones guerrilleras que han existido. Que ha colaborado directamente con Petro, con el señor que ha llegado al gobierno Petro a través de una bolsa de dinero manchada de droga y de cocaína. Y él ha estado ahí. Y este es el mediador. Y nosotros estamos rindiendo no solamente el gobierno, no solamente la Constitución, no solamente el Parlamento. Estamos rindiendo la unidad nacional y la soberanía nacional. Todos nosotros. Y hay mucha gente, o somos mayoría, los que no nos vamos a agachar ante esto. Porque jamás vamos a permitir que un gobierno negocie a través de terroristas con gente que son separatistas. Porque terroristas y separatistas son lo mismo. Y nosotros no nos agacharemos jamás. Y lucharemos contra ellos, estén donde estén y vayan a por lo que vayan. Y decirle también a este gobierno que como siga negociando con gente así, el problema es que va a tener un frente internacional. Y lo repito, va a tener un frente internacional de naciones que no están de acuerdo de la utilización de la violencia. O sea, versus de los terroristas con los independentistas, porque no se puede utilizar este tipo de gente. Y no se puede utilizar este tipo de argumentos. Y repito, nosotros no vamos a rendirnos jamás. Y ellos son los que van a perder. Porque la utilización de estas vías, lo único que representa es una cosa, su presunta debilidad. Porque no tienen absolutamente a nadie que puedan utilizar en estas cuestiones. Porque en el fondo, lo que sois, sois unos traidores a España, al pueblo, al español, a la unidad nacional y a la soberanía nacional. Eso es lo que sois. Pues amigos, aprovechando que está aquí el señor Dalmao y ha hecho este excelente speak a todos nuestros...